Bueno estamos llegando a Halloween Run carrera de 5 kilómetros nocturna estamos en Vicente López va a ser una carrera corta hay mucha gente disfrazada ahora les voy a ir mostrando en el recorrido también ahora van a ver actores animadores disfrazados bien producidos por lo menos así fue en el 2017 cuando yo la corrí por primera vez esta carrera estuvo muy buena les voy a mostrar rápidamente la remera y después seguimos con la carrera tenemos este diseño de una calavera con muchas zapatillas es 100% poliéster pero igual sigue siendo cómoda ya la probé está muy bueno me gustó y quiero hacer una mención especial para la página del diseñador que diseñó esto me encantó es muy buena la página de la carrera tienen pequeños detalles que están muy buenos por ejemplo acá que dice clima no se suspende por lluvia o invasión de zombies y bueno tenés toda la información de la carrera te muestra el kit acá tenés el recorrido de la carrera y esta parte es interesante nos muestra todos los personajes y diferentes monstruos que nos vamos a ir encontrando en medio del recorrido muy bueno muy bueno acá nos muestra fotos de la carrera del año pasado esta la edición 2018 yo participé de la 2017 en esta no pude ir y por ejemplo acá se puede notar el diseño de la remera que tenían ahora sí les voy a seguir mostrando la carrera en el punisher el malo él lo desfigura entonces el chabón usa una máscara blanca toda lisa y la doctora le dice que hiciera algo que revelara más su personalidad creo que se llevaron el primer al mejor disfraz ustedes es buenísimo es muy bueno qué buena banda qué buena banda qué lita p*** en los liebres? cuántos? cuántos? 5, 4, 3, 2, 1 2.500 corredores y corredoras, niños, niñas, adultos, familia 5, 3, 3, 2, 1 2, 2, 2, 2, 1 2, 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 1 es muy bueno ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso? ¡Dónde controlados! Que buena onda, muy bien Che La carrera ya terminó, pero estoy volviendo porque quiero filmar un par de disfraces más Están muy buenos, les voy a volver un rato más para allá y después paso por la meta Pueblo querido, no pensé en contratar acá ¿Cómo que no? Mirá, ya estamos Vi la foto y dije, ahora lo voy a buscar ¿Terminaste vos? Sí, ya, volví, voy a esperar a mi novia y ahora vamos a cruzar la meta juntos ¿Se venían progresistas ustedes? Sí, sí, mirá, mirá, mirá a los tres acá, mirá Es la primera vez que corren los tres juntos ¿Los tres juntos? Sí, ¿no? Sí Sí, la de los perros Ah, la de Don Rank Ah, la de Don Rank Esas son clásicos Sí, sí Pero venían familias Sí, primo Sí Estoy en Ale duża Vamos, vamos Me 같은데 ¡Algo! ¡Algo! Sí hay una experta Ya estáis Hoy Hey ¡Gracias! ¡Un tiro, un tiro! Recordemos que para esta carrera necesitamos sacar el troquel que viene en el dorsal para cambiarlo por la medalla. Muy bien, muchas gracias. De nada. Ahí estamos. El amuleto. ¡Genial, hombre! Bueno, ahora sí, ya nos estamos yendo de la carrera, la pasamos excelente. Ya les prometimos que el año que viene vamos a volver, vamos a traer amigos, vamos a traer a nuestros viejos. Vamos a hacer una picada frente al río, lo que sea. Y la verdad que es un clásico, es una carrera nocturna, fácil, de 5 kilómetros. Se viene a disfrutarla. Ya tenemos la medalla instalada acá en el medallero. Y por acá les puedo mostrar la otra medalla del 2017 de esta misma carrera. En la cual pude participar, la del 2018 no pude. Y tiene un diseño muy parecido al logo de Stranger Things, que por el 2017 estaba muy de moda. La remera también está buena, tenía este mismo logo. Piensen en correr esta carrera porque la verdad que es muy entretenida, está muy buena. Seguramente el año que viene la vuelvan a hacer. Va a ser la sexta edición. No. No. No.